Y miren chicos, ya tenemos más de 96.000 de experiencias solamente con estos botones Y bueno tal gente, como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un nuevo buazo de experiencia Y para ello vamos aquí a la lupita y vamos a colocar lo siguiente 31, 19, 18, 94, 87, 68 Una vez que seleccionamos entonces le damos aquí, seleccionar, después partida privada y jugar Una vez que estamos aquí chicos, lo que tenemos que hacer es sencillo Tenemos que irnos para el lado izquierdo justamente donde están estas rampas Y ojito con lo que tenemos que hacer Nos ubicamos nuevamente al lado izquierdo aquí en esta esquina y tenemos que bailar Una vez que bailamos ahora si nos vamos a la otra esquina del lado derecho Y vamos a encontrar un botón que le damos Y una vez que le damos ahora si tenemos que esperar unos 15 minutos Una vez que pasan estos 15 minutos lo que tenemos que hacer es lo siguiente Y super sencillo también, tenemos que colocar el siguiente código Que primero aquí vamos a colocar, si es que no me equivoco El número 3, así que a ver, no, número 4 mejor dicho Después colocamos ahora si el número 3, así que a ver, 4, 3 Y por último vamos a colocar el número 7 Así que a ver, con cuidado de pasarse, ya saben que a veces es complicado mucho esto de pasarse Así que con cuidado, 4, 3 Y por último colocamos el número 7 Una vez colocado este código ahora si le damos a confirm Y una vez que le damos a confirm ya estamos listos para empezar Ahora si le damos aquí al botón de Start AFKXP Para ganar experiencia de manera ausente Y ahora si lo que tenemos que hacer es agarrar este francotirador que está a la derecha Y de paso este gancho, este garfio como le quieran decir Una vez aquí entonces le disparamos al lado derecho Al primer bot o NPC Y una vez que le disparamos vamos a ganar muy buena experiencia De 95 que estamos ganando pasamos a 28.000 Después pasamos a 29.000 Y así poco a poco vamos a ir aumentando Pero eso no es todo, le disparamos al lado izquierdo Así que disparamos por aquí Y una vez que disparamos entonces o eliminamos a este bot Ya estamos ganando más de 49.000, 55.000, 56.000 de experiencia Pero esto no es todo, nos vamos ahora Lado derecho por aquí Y tenemos que ubicarnos donde está como esta antenita Este tubo gigante, esta antenita Y le damos aquí al botón de Secret AFKXP Ahora si nos vamos para el otro lado Que es lo mismo casi Porque tenemos que ubicarnos nuevamente en la antenita Así que a ver, venimos por aquí entonces Y tenemos que engancharnos para irnos hasta allá Entonces, una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer le damos Botón de Secret AFKXP Y listo Una vez que hacemos esto entonces Nos tenemos que bajar por acá Así que a ver, vamos a bajar hasta encontrar Como un timón de color rojo Así que a ver, venido por aquí Justamente ahí está como un timoncito de color rojo Le damos y listo Ahora solamente nos faltaría un botón Que nos va a teletransportar a un nuevo sitio Que sería justamente en este lado Que una vez que lo hagamos entonces Vamos a estar en este lugar Donde tenemos que darle a todos los botones A todas estas monedas Para seguir ganando experiencia Así que a ver, venimos por aquí Secret AFKXP Secret AFKXP Y así poco a poco Con todas las monedas Venimos por acá Por acá Y por acá Ya tenemos más de 82.000 De experiencia Mínimo chicos Van a poder ganar 100.000 Hasta 150.000 De experiencia Igual ya saben Esto depende Si su cuenta es nueva O si también no han hecho ningún bug O no han hecho ningún bug Estos días O este día Pues van a ganar hasta 100 150.000 Prácticamente O hasta más Eso depende de cada uno Así que ya saben chicos Si les gustó ese tremendo bugazo No se olviden de darle like Suscribirse Y obviamente también Compartir Para mucho más Ya saben chicos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao